del otro lado moreno, pero los dos equipos entregados en un buen trabajo demostrándonos por qué están en este momento en esta situación en la tabla. Y en la Copa también son líderes del grupo, ahí van los dos con paso firme para clasificarse en el torneo de Copa. Próxima semana, Cholos de hecho se queda aquí en la ciudad, Fer, porque el martes juega con Pumas en Ciudad Universitaria. América en este mismo escenario va a recibir cuidado. ¡El disparo y el golazo de Peñerano! ¡Gol! ¡Golazo de los Cholos! Se encontró el balón, botando en las afueras del área, y le pega un zapatazo de derecha. La pone lejos del alcance de Hugo. Peñerano, al minuto cuarenta, abre el marcador Cristian Peñerano. Tiene el gol en el fútbol mexicano, así la recibe, y así le pega. Agarra adelantado a Hugo. Rosero, gana Cholos, Alonso Cabral. Es un jugadorazo, Peñerano. Se incorpora desde el círculo de media cancha, controla y con el bote la manda al fondo. Es un golazo extraordinario. Aquí está, habíamos hablado ya muy bien de él en cuanto al trabajo defensivo, pero nos enseña que también a la ofensiva sabe manejar el balón, sabe controlarlo. Este es un gol por México. Así es, es un gol.